Después de 17 años, Jurgen Klopp volverá a las canchas y se olvidará por un momento de su carrera como estratega, pues no pudo negarse a la invitación que le hizo el ex portero del Borussia Dortmund Roman Weidenfeller, para participar en su partido de despedida. El ahora timonel de los Reds jugó durante 14 años con el Mainz como delantero y después como defensa, por lo que podríamos verlo como el zaguero central del equipo de los amigos de Weidenfeller o tal vez en el equipo de las estrellas del Borussia como artillero y principal, pesadilla, del club. El partido de despedida de Weidenfeller quedó programado para el viernes 7 de septiembre del presente año así que Klopp tiene poco más de un mes para ponerse en forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!